Policía Nacional Civil en Jalapa ya cuenta con una sección de apoyo y logística. Es Genalos y Fuentes, comisario de la PNC en Jalapa, quien nos amplía esta información. Sí, muy buenos días. Con relación a esta inauguración, pues la Policía Nacional Civil, entre sus ejes institucionales, podemos mencionar que tiene la capacitación, la dignificación del Policía Nacional Civil y asimismo la depuración. En este caso estamos atendiendo la dignificación del policía. Cabe decir que esta sede se apertura y va a quedar asignada a la sección de logística, apoyo y logística. Y de esa forma, pues el día de hoy se está inaugurando, ya que en la comisaría estábamos bastante estrechos ahí en el espacio. Y el día de hoy, pues la institución agiliza los procesos para reabrir una nueva oficina. Aquí van a ser prácticamente oficinas de la sección de apoyo y logística, que es la que abastece a la parte operativa de la Policía Nacional Civil. Y estamos acá en espera de las autoridades locales para quedar inaugurada esta sede policial, que como les repito, queda en la sección de apoyo y logística de la Policía Nacional Civil. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, notijalapa.net La Policía Nacional Civil